Si no te gusta cómo tu cabello se ve actualmente, necesitas con urgencia una transformación capilar completa. En este video te mostraré los 5 tips básicos que todas las mujeres deben saber para tener un cabello hermoso. Estos consejos son tan efectivos que en tan solo 7 días puedes comenzar a ver resultados. Si se te cae mucho el cabello, tienes que prestarle mucha atención a este sencillo pero efectivo truquito. En muchos casos, la mejor solución para detener la caída del cabello es fortalecer el cuero cabelludo. Y para conseguirlo, lo único que necesitaremos es una pepa de aguacate. En una olla vas a colocar una taza de agua y una pepa de aguacate cortada en trocitos pequeños. Deja hervir durante 15 minutos. Luego vas a pasar esta mezcla a un atomizador. Vas a aplicar esta preparación por todo el cuero cabelludo. Luego realiza unos masajes capilares durante 2 minutos. Deja que este tratamiento actúe en el cabello por lo menos 30 minutos. Y luego lo puedes retirar con abundante agua fría. Este consejo es ideal para todas las mujeres que quieren que su cabello crezca de forma acelerada. Muchas chicas aseguran que le han crecido el cabello hasta 5 centímetros en una semana. Vas a agregar unos trocitos de cebolla al champú que usas frecuentemente. Puedes usar cebolla blanca o morada. Diferentes estudios han comprobado que el azufre que contiene la cebolla estimula drásticamente el crecimiento del cabello. Al mismo tiempo, ayuda a que cada fibra capilar esté más saludable y más fuerte. Hermosa, te recomiendo que para este tip utilices el champú de bergamota. No te preocupes por el olor, ya que tu cabello no va a tener ningún rastro de aroma a cebolla. Un consejo extra para acelerar el crecimiento de tu cabello es cepillarlo muy bien todas las noches antes de acostarte a dormir. Prueba estos consejos y te sorprenderás de lo rápido que crece tu cabello. Muchas mujeres alrededor del mundo recomiendan tener en cuenta las fases de la luna al momento de cortarse el cabello. Si deseas que tu cabello crezca más rápido y bien fuerte, córtalo cuando la luna esté en cuarto creciente. Este es un buen momento para cortar las puntas que están resecas, lo que hará que mejore la estructura general de los capilares. Es preferible cortarte el cabello entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, cuando hay un aumento progresivo de la actividad lunar. Si tu pelo está muy dañado, maltratado, seco y sin brillo, no dudes en aprovechar la luna llena para cortarlo. Esto favorece a que tu cabello crezca más abundante, sano, brillante y fuerte. El corte se debe realizar entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. De preferencia un día antes de luna llena o el mismo día en que comienza esta fase. En ocasiones queremos cortarnos el cabello por nuestra propia cuenta, pero para la gran mayoría de las mujeres hacerlo puede parecer una tarea demasiado difícil. Y el miedo aumenta exponencialmente después de ver grandes errores que han cometido varias chicas al momento de cortarse el cabello. Es por eso que solo pocas chicas se arriesgan a cortarse ellas mismas el pelo. Hermosa, cortarte el cabello es más fácil de lo que crees. Voy a darte algunas recomendaciones para que sea imposible que te equivoques. Puedes realizarte este corte de cabello seco o mojado. Aunque si lo haces con el cabello mojado tendrás mucha más precisión. Lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro cabello en la mitad y peinarlo hacia adelante. Luego lo vamos a unir en la parte del frente colocando unas coletas. Esto lo hacemos para asegurar nuestro cabello y evitar cometer errores al momento de realizar el corte. Recuerda que tienes que utilizar unas tijeras especiales para cortar cabello. Vamos a colocar una segunda liga para darle más estabilidad a nuestro cabello. Nuestros dedos nos van a seguir de guía para tener un corte más preciso. Luego de realizar el corte recto te recomiendo hacer pequeños cortecitos con las tijeras hacia arriba. Esto lo hacemos para darle un acabado más bonito. Uno de los productos naturales más efectivos para hidratar el cabello a profundidad es el aceite de coco. Este increíble producto para el cabello es un acondicionador natural que renueva, regenera y nutre todas las cerdas capilares. Estas son algunas recomendaciones que tienes que tener en cuenta al momento de usar el aceite de coco. Evita salir al sol después de aplicarlo. Elige aceite de coco que sea para el cabello y no para la cocina. Usa una vez cada 15 días. Aplica el aceite de coco en el cabello sucio. Este tratamiento es recomendable hacerlo antes de acostarte a dormir. Para comenzar tienes que desenredarte muy bien el cabello asegurándote de que no tengas ningún nudo. Esto hará que sea más fácil poner el producto en el cabello. Divide tu cabello en diferentes secciones para que penetre el producto en todo el cabello. Vas a aplicar el aceite de coco por cada mechón. Y luego debes peinar muy bien todo tu cabello. Esto lo hacemos para que el aceite de coco penetre mejor en las fibras capilares. Hermosa, este producto no es compatible con el agua. Así que no apliques en el cabello mojado. Cuando ya hayas aplicado el aceite de coco en tu cabello, vas a recogerlo y hacer una trenza. Deja que este producto penetre en tu cabello toda la noche. Hermosa, a la mañana siguiente lava muy bien tu cabello. Asegúrate de retirar todos los residuos de aceite de coco. Haz clic aquí para conocer los mejores métodos para eliminar el frizz del cabello. ¡Haz clic aquí y ya!